Hola y bienvenidos de nuevo a una nueva entrega de vamos a jugar a Tormentage of Numenera Vamos a continuar donde lo habíamos dejado Que era que ya nos habíamos encontrado con el... con el... Dios cambiante Y le habíamos no dado una paliza, sino que nos había dejado solos Estamos otra vez en nuestro propio laberinto Nos ha dicho que ya no nos va a ayudar Porque era el extraño que nos estábamos encontrando dentro del laberinto Así que ahora mismo estamos solos Y con unos cuantos puntos de... ya estoy ya menos Así que... Vamos a ver que tenemos más por aquí Aquí tenemos una presencia que parece... Choy Ah, Choy Ah, mira, esto está en inglés El reflejo de Choy aparece delante de ti Piensa que tiene una conexión que... Que tenemos entre nosotros Háblame ya Se abraza con más fuerza cuando te acercas ¿Cómo estás? Da un respingo, pero no responde ¿Qué te sucedió? Te hace más fuerza, niega con la cabeza Vamos a romperlo Vale, sientes una pérdida agonizante Vale Vamos a ponerlo en la conexión Bálsamo de Choy Vale, tenemos una habilidad nueva Esta habilidad que es Bálsamo de Choy Sonido de enteramiento de la destreza y resistencia Vale, me acuerdo bien Ostras, tenemos una subida Vamos a ver, subimos de experiencia Y comenta Haciendo un buen Haciendo un buen Ehhhh Quiero la mitad de la ventaja Es fuerza adicional Habilidad o destreza Habilidad o destreza Ehhhh Haciendo un buen Incrementar ventaja de intelecto Porque no, antes acabamos gastando un montón Una vez que no Bien. Por supuesto. Sí, ahora. Se ha de prisionar despreocupado con las manos transparentes. Vale. Estos son distintos aspectos míos. Y esto si se abandona en el área, supongo que volvería a... Sí. Voy a resucitar. Oye, o, o, dios. ¿Qué es esto? el santuario está un poco fastidiado abres los ojos y de repente al principio crees que caíste en el más hondo del laberinto en otro inframundo, las llamas arrasan el suelo que te rodea y el lecho de roca accede ante el calor, tengo una imagen de adiris cuando la vista se te ajusta a la luz ardiente empiezas a perder la compostura en los ojos notas el miedo que solo refrena una voluntad de hierro despertaste, apúrate mientras estabas en el intracteso, dioses, cayeron los escudos la agonía va a acabar con el santuario destruye nuestro hogar los demás tratan de detenerla pero dime, encontraste lo que buscabas? si, no, Mazob dice que la cámara resuelta destruye a todos, el dios cambio interactiva es decir, que la primera siempre tuvo razón debes encontrar la forma de detenerlo no podemos permitir que triunfe debemos ocuparnos de la situación que nos apremia unos pocos escaparon pero la mayoría están atrapados entre los escombros y las llamas unos tienen demasiado miedo para moverse ve a la plataforma de teletransportación y huye salva a todos los que puedas esto parece una misión aunque el domo ya no rodea el santuario puede que los generadores les quede energía suficiente para demorar el alcance de la agonía apoya la palma aquí y silva esta melodía los labios secos emiten un contrapunto y cinco notas y te lo grabas en la memoria te da un beso en la mejilla suerte, hermana trataremos de salvar a todos los que podamos corre y empieza a ordenes a voz a voz de encuello como si la de la calma de Mila Vest jamás hubiera existido se inició una crisis en santuarios infinitos vamos a ver si podemos rescatar a este señor no ostras dios mío fuego de la agonía dios esto ha sido un poco gratuito por decirlo de alguna manera pues si no puedo hacer nada con este señor destrozos yo estoy en las rocas más pequeñas para ir a los peñascos vale si, por qué no vale creo que ya puede hacerle las cosas por sí mismo así que vamos a cargarnos algo vale y y no tengo mucha fuerza la verdad pero la que tengo es toda para vosotros atacar fuera de alcance vale pues teniendo en cuenta como están las cosas que no puedo ir mucho más lejos ostras tengo una subida de nivel RIN RIN que te toca subir de nivel no puedo subir de nivel todavía vale fantástico avance disponible vaya aquí voy puedo llegar no puedo escenderme vale perfecto alegren datos siguientes quiero que te los actives ya y que corras lo más que puedas voy a hacer lo que se va a hacer vale vale lo que se va a hacer vale la zona de teleportación ¿dónde está? la necrópolis todavía funciona vale ok, hay que atravesar todo esto hasta la zona de teleportación vale con lo cual, Erritis lo normal sería que nos fuéramos por aquí no, pero no vayas por aquí Erritis, tío no está mal, aguantan bastante creo que va a ser el turno del último desecho diga, pues pues voy por aquí voy vale Rin, vas a hacer lo mismo te vas a pirar por aquí y tú también ya que no estás enganchado con nada y con nadie vale espero que no pillé nada de daño eso hubiera estado bien eso de salvar gente pero no es lo mío así que vale vale esto significa Erritis vamos a limpiar zonas uy no tengo me parto todavía no puedo así que ¿qué es eso? uy ¿qué es esa cosa? esto se queda miedo esto es el averno estamos perdidos ¿qué es esto? es digno fuegos de los generales de escudo quitar los escombros para abrir un camino hablar con los desechos atrapados y quitar los obstáculos para salvarlos vale pues vamos a intentar a ver si podemos darle candela sí, eso es algo que puedo hacer oh increíble ha hecho algo de daño incluso vale pues vamos a darle que se acerca ¿qué acaba de hacer? ¿qué? acaba de hacer nos matará a todos sí, ya 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 y se va por el teleportador claro estamos un poco fastidiados vaya te quita por encima todavía tenemos esperanza el catafalco si la llena se ha guardado algo de verdad es la única opción levanta la vista hasta la imponente hacia la vuelta imponente de la agonía hasta la vuelta imponente de la agonía pero necesitas tiempo para entenderlo si nosotros tienes el valor quizás los demás sobrevivan y encuentren cómo cómo detenerla soy valiente lo haré de ganar tiempo para ti los demás joven aprovechalo bien aceris no te necesitamos gracias aceris haré todo lo posible para salvar a los demás dirá que no importa pero importa muchísimo no desperdices mi sacrificio no pasa al frente y la rodeo con un río dorado un calidescopio de colores hermosos una arquera de las suplencias que cobra forma tangible hay exceso en la mano y unos huevos etéreos jugatil al alrededor la presión de la mirada maligna de la agonía se tiene sobre la liris el campo visual se reduce a un punto cuando se enfrenta mira mi agonía y no le he hecho nada sabe que pueda si huye y está ahí el catafalco vale esto significa que por aquí no por aquí tampoco hay que atravesar estas dos zonas hay que correr hay que correr y hay que correr mucho además así que aquí viene el perdón el slayer va a apartarme a la hora cierre me a Ciro vale es verdad no los puedo salvar porque no me he puesto a ello y da por mi voy a intentar a ver si me lo puedo llevar es una acción de estos dos venga ya que estoy no se puede hacer nada no pierdas el tiempo dejo ahora la copia con los con los demás vamos a ver fuego de la agonía uy pobre pobrecilla vale ni el mod se muerde el lado inferior le brota sangre en la carne en la acelerada pero cualquiera dirá que nos ha precatado dormida de forma inexpresiva la destrucción que nos rodea hasta aquí susurra traerá perdición todas nuestras vidas no en este momento ni forma de escapar es una acción intimidación desviar su entidad de la autista va esto lo está haciendo lo está haciendo la niña y lo ha hecho lo ha hecho a mí caos ojos de las llamas para mirarte y escupe una carcaja a la marga la esperanza es una insensitar de la joventud pero si muere aquí habría trabajado toda la vida para nada quiero sumergir si quieres sumergirme sugerirme que me esfuerce para seguir bien un poco más pero usted ya ha ayudado a otros para que vuelva la muerte hoy bien vamos vale turno de aligren con adiris no va a poder ser ir aquí atrás es un suicidio así que vamos a ver si no me deja hacer nada más así que bueno ostras no van a llegar hasta aquí se le ha cargado vale creo que vamos a morir todos si vamos a morir mucho vale vamos a ver una acción de dos rápidos ostras esto va a poner vale falla falla no lo ha hecho pero se ha hecho daño vale esto va a dar un poco igual vale bueno apartarme vale pues esto sería bueno vamos a que es esto estamos prácticamente prácticamente secos así que no vamos a irnos a la mano de una gente para acá hay más no no te hemos desecho venga hay que darse brisa sí ahora y y y y ahora Si estás seguro que es seguro Pues no, no estoy seguro de que sea seguro para una niña como tú ¡Alegrín, venga! Hacemos ahora ¡Alegrín, a ver si puedes abrir esto! ¡Alegrín, venga! Estoy listo, siempre estoy listo Vale Y esto... Vale Tiene su presión de la agonía Bueno, mal que me he huido, que he huido de ahí ¡Esto es malo! ¡Venga! Bien. La confianza y la honestidad son nuestros fondos. 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 ¡Dragoyen! La confianza y la honestidad son nuestros fondos. La confianza y la honestidad son nuestros fondos. La confianza y la honestidad son los fondos. La confianza y la honestidad son nuestros fondos. La confianza y la honestidad son nuestros fondos. El hombre capaz de encontrar lo que buscas Si aún no sabes lo que necesitas Tráfico de información y quienes trabajan para mí Reciben la paga de un príncipe Preguntan y te dirán que convertir con lealtad Preguntarles que su sociedad Quienes intentan traicionarme Aún así, no creo que la mejor manera de iniciar una relación Se haga amenazas Debemos trabajar por el interés que nos une Quizás puedas ayudarme ¿Qué quieres de mí? Una propuesta comercial, amigo Quiero probarte lo que valgo Y así podrás darme algo de valor a cambio Tráfico de información, favores y no manera Puede... sucede... pues Yo te conozco a ti y a los de tu clase Es un desecho del dios cambiante Un viejo amigo En realidad conocía a muchos como tú Incluso supe de Milavest Ese refugio secreto Pregunta, pregunta Y haré todo lo posible por responderte La agonía destruyó Milavest La convocación atraviesa su rostro Pero la oculta con rapidez Lamento iré eso Jamás tuve el honor de visitarla Aunque siempre lo desee Tantos haber acumulado Tantos artefactos perdidos El valor de las piezas debe haber sido bien Ya no importa No importa Lo he hecho y he hecho está ¿Qué sabes de los desechos? Conocí a tu amo Sé que te crea y te descarta Sé que la agonía persigue al dios cambiante Y destruye los desechos como consecuencia Todavía sé todavía más Pero trafico de información Hablaremos más de lo que sé Pero más tarde quizás Ahora estoy aquí en busca de la primera desecho Muchos desechos se evitan en el Morgón Es un depredador temible Ya sabes Y algo en las energías psíquicas de aquellos como tú La traen con intensidad Quizás sea algún vestigio de la vida de tu amo Estoy aquí en busca de la primera desecho Volvió hace más de un siglo ¿Visiste hasta su tumba? Está viva aquí en el Morgón Mazov me lo contó Mazov, interesante De todos modos Pareces que es lo que dijiste A mí toco el conocimiento común No siempre está en lo cierto Y me rinda la seguridad de lo que afirmas No tengo la respuesta a lo que buscas Pero sé quién podría saberla Si deseas saber lo que soy en el Morgón Debes hablar con el que manda Daniel La Memovira Eh, me suena un poco Cuéntame sobre la Memovira Es una mujer dura e implacable Controlar el Morgón porque le es útil Usa la ventaja para dominar las rutas comerciales Y controlar el acceso a las fauces Que permiten viajar a otros mundos Pero las fauces se cierran Y entonces los fondos se agotan Se le agotan ¿Dónde puede controlar la Memovira? En la fortaleza Pero cerra las puertas de los forasteros Mientras reflexiona sobre los problemas a los que se enfrenta Suelen entrar aquellos Con algo que ella considera de valor Se inclina, como yo Eh, ya veo ¿Qué de esas acambias llevaron a conocer la Memovira? En una ocasión reclamé un artefacto Pero lo llevaron a un lugar llamado la extensión de Quexlianish Un reino de belleza cristalina De sitio de recuperar ese artefacto Se llama Arganio Magmático Una diadema de material oscuro Y... 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 Y alino Me resulta mucho interés Mucho interés Pero tiene habilidades únicas para... Tienes habilidades únicas para hallarlo Encuéntralo, trámelo y te garantizo un audicio con la Memovira ¿Cómo puede llegar hasta esa ascensión? Sí, el camino de la caravana al puesto comercial Encontrarás las fauces allí Que te llevan a la ascensión ¿Qué son las fauces? Unas fauces con unas... Muchas bocas de morgón Que se expanden por los tentáculos a través de las dimensiones Algunos individuos emprendedores viajan... Por los tentáculos para explorar otras dimensiones Y ese tener objetos maravillosos y extraños para comercial Acepta las condiciones La collina esboza una sonrisa... Tibia e inclina la cabeza Esperaba que lo hicieras Recuerda El Arganio Magmático de la ascensión Vale, estas son las distintas fauces A examinar Servicio muscular Te alojo del morgón Tiembla y se encontré con agitación Este sitio es... Chungo Bastante chungo Y tiene unos sonidos De la madre chungos Hay tecnología Cosas orgánicas Hace un órgano Aquí hay unas sombras que están apalizando un tío A veces de la collen Tiene una especie de cosa rara que parece Este sitio me parece que es un buen sitio para dejarlo Porque es un sitio muy nuevo Y parece que bastante interesante Muchas gracias por seguirme Y hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima 。 Gracias.